Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé nada. Lo vas a ver. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo lo vas a ver, Carlito? ¿Cómo lo vas a ver? No, mire, le voy a hacer una pregunta. Cuando usted estaba joven era más cholo. Era bastante chéleba. Yo he sido siempre como soy. En la foto que me enseñaron, usted era joven, cuando era joven era algo gordito y chéle. Cuando yo digo, ¿qué tiene que ver? Vaya, vaya, coincide las palabras que le di. No digo la pared, pero yo lo que me entiendo es que como usted me enoja, que me enfrenta aquí. Este es como el huevo al desierto, es así, es moreno. Si no, usted era chéleba y bien muertetón. Como ha encontrado cuenta, no, usted. Esto es de Betubia. Yo quiero ir a ver de rojo, papá. Rojo vivo lo voy a llevar. El problema es que ustedes estén conmigo, pues yo venía. No te hagas, Carlito. Usted lo sabe. Carlito. ¿Qué es? Eres papá de dos hermosas hijas. ¿Y no es la verdad? Sí. No sé que no, yo creo que no es cierto. No es cierto lo que usted está diciendo. Carlito. Carlito. ¿Dónde está Carlito? El papá de los... No, sí. Oye, esto ya tiene una hija. Usted ya está viejo y... No, hombre, tampoco. ¡Acepte! No me diga que estoy viejo. Ya está viejo y es hombre, sí o no, para que afecte las cosas. Hombre sí soy. Si alguien es que no, yo no soy hombre. ¿Y qué? ¿Y solo eso le vas a decir? Ay, eso hombre, ¿y qué? No, es que... ¿Qué está haciendo? Hombre. Vaya, entra, hombre. Acepte las cosas. Usted tuvo que ver, usted tuvo un pasado con la mujer que yo tenía. Tenía, digo, porque ya no tengo. Paz. Paz. Cuando usted era joven, motetón y chele. Y no la tiene ya. Y no era barbudo. Ahora como ya es de viejo, ya le están... Usted va a ver que la descuidó y todo eso. A lo mejor ya quería a otro. Pero yo ya no tenía nada a hacer. Y todavía viene a decirme eso. No, hombre. Carlito. Yo le estoy diciendo la verdad. ¡Muy, culo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y este, güey, se encorajina. Y me ves muerto, este, güey, no suelta. No suelta. ¿Cómo? ¿Cómo es que no suelta? Este no suelta. ¿Qué pasa con Carlos Antonio? Lo siento, lo siento. Un hombre reconocido aquí. Pero aquí, donde sea. Pero el odio no tiene que ser conmigo. Suena tombarela. El que deja hijos regados. Eso sí, es grande. ¿Qué pasa con Carlos Antonio? Mire, Carlito. ¿Cómo que usted está seguro? Un hombre reconocido por todos los terrenos, bancos, ganado que tiene. Andando haciendo cosas así como esas. ¡Vamos, Carlito! Tampoco es para que ustedes me acuerdan de hacer tales cosas. Yo soy un hombre respetable. Me gusta respetar a las mujeres. ¿Qué? ¿Quién me metió? Por un reclamo. Yo venía bien tranquilo aquí. Estoy contento. Y me voy a apuntar con que me salen todos los terrenos. Pero, Carlito. Sí, Carlito. ¿Es papá o no es papá? Usted no está dando. ¿Están negando los hijos? No, no es papá. Yo voy a hacer un guerrero. Así hay picadito. ¿Cómo voy a aceptar lo que no es? Carlito. Va. El que gane. Si usted gana. Usted tiene la razón. Si ya él gana. Él tiene la razón. Y no, él tiene la razón. ¿Y razón de qué? Van a ir una pelea de cinco minutos. Si usted gana. Yo no tengo. ¿Por qué? ¿Qué va a pelear? Le estoy diciendo. ¿Y va a pelear solo por pelear? Solo porque usted quiere que yo pelee. Porque yo le digo no va a pelear. Y aquí están en juego a sus hijas. ¿Qué hijas? La que tiene con aquella chelona. ¿Chelona? Yo no sé. ¿Sí o no? Pero está usted. Este ha hecho pícaro. No va a pelear, hermano, pido. No voy. No va a pelear. No voy a orden a nadie. Bájela. Usted ha hecho maldillas. ¿Qué es lo que ha hecho yo pe? Usted ha hecho maldillas. No va a pelear, no va a pelear, no va a pelear. No va a pelear. Ya, ya, pues Carlito. Ya, me ve. Acepte las cosas, hermano, Carlito. No, ¿cuáles cosas, pues? Ya no sé... ¿Qué, pues? ¿Cuáles cosas, pues? Vamos a quitar. Ya, viejo. Con chiste. Ya, pucha. Ya, pucha, pucha. Hagas el cargo del pasado que tuvo usted con mi mujer, hombre. Va, va. Va. No tenemos ningún pasado con su mujer. Hombre, ¿y quién le ha dicho eso? No, no. Usted sabe eso. Ni un pasado. Va, hijo de la mañana. Va, hijo de la mañana. 5 de la mañana no me preocupes que le que pasa ni yo que ya estoy viejita, me canso tanto como este que le pasa y ahora que se le comió que no me quiere contestar ay a mi no me tenga pena tenga pena cuando ya vayamos con el patrocito ven si tenga pena patrocito dégale un poco de pena a mi no mi hija vete mi hija, me ha gustado todos los días que me está viendo el patrón algo me ha gustado que le gusta mas al patrocito? a ver la vaca ay que esta riquete bonito esta bien, se acuerda cuando el patrocito le dijo que le cuidara los conejos ah si, esos conejos son bonitos ese señor tiene conejos, tiene patas se acuerda los marranitos cuando la marrana los tuvo? que chulo un puño marranito que todo vamos a hacerle patrón que los venda a uno para llevarlo para el pueblito para cuidarlos nosotros usted tiene manos si, pues claro que si le vamos a hacer que los venda a una hembra pretense sosiegos hijo no se me vayan usted no tiene sosiegos a ver que le pasa mire, mire ya vamos llegando el patrocito a ver si esta porque la verdad a la hora que siempre llegamos va a creer que esta ordeñado ya no lo deja que nosotros le ayudemos eso a mi me encanta ordeñar yo quisiera que usted aprendiera para que lo vamos a decir al patrocito que le enseñe a usted para que aprenda un poquito de ordeñar ese ganado para que en un futuro usted aprenda un poquito vamos vamos el vendedor ya sabe ya tiene el dinero que vamos a llevar oiganme lo que le voy a explicar es que esto vamos a ir así porque esto va a salir de una carta de poder pero esto vamos a hacer así mire como un censado como un censado como quien va censando usted va a decirle a la umbrella que nosotros necesitamos que lo de la firma que un censado que estamos sacando parte de entonces en pocas palabras porque aquí necesita la firma de él que es el que le va a dar como la firma para que ya pase a ser dueño usted y aquí firma el dueño es como un censado que es usted el dueño un censado que le va a sacar así mire como para un beneficio para él pues si para un beneficio pero eso usted se lo está inventando porque esto le está certificando que con esta carta usted puede ante la ley certifica que es suyo ajá pues si pero como es que esta pagada como es que esto significa si usted dice que es un censado lo que usted quiere lo que usted quiere es que él le firme y usted sin pagarle nada no yo no le para nada no es que un censado que le va a sacar a la iguana ajá y usted siempre le traje sinvergüenza no es que un censado que para alguna ayuda que tal vez le va a venir a él como le va a venir ayuda si con esto el señor Don Varela deja de ser dueño de todo esto y pasa a ser usted el dueño va vaya por eso le digo ajá pero aquí aparte de que usted va a ser el dueño y yo voy a dar la gran carota para afirmar que él firme este papel usted tiene que darme otra comisión porque no crea que pues si porque no ya sabe dijo pues así vaya entonces a lo último ajá a lo último pero usted sin dar ni un centavo se va a ser dueño de esta sienta no pero como acuérdese que esto va más adelante entonces como gente así de sinvergüenza que quiera hacerse dueño de las cosas no tampoco si pero si pero ya te explique yo dije que no lo cae malo disculpalo pero si ajá y que lo manda a usted no me manda a ella pero tiene derecho también porque ella no puede alterarse por la chichilla chichilla le digo al niño ajá yo presiento que como que ella lo mangoneara no nada de eso lo que pasa yo no estoy mangoneando nada yo estoy diciendo la verdad lo que pasa es que ella se da cuenta del gran soborno staff que usted ¿como? no tampoco bien porque usted eso está haciendo no es que ahí cualquiera una firma cualquiera la da pues si por eso pero si por eso pero un beneficio o algo así un lano de tal 50 hectáreas a lo cuadrado un pollo de higopo 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 dos quebradas pasan al medio creo que son esta y la otra que está al otro lado ok el otro lado el otro lado certifican en el artículo 325 de la ley de constituciones un pollo de higopo un pollo de higopo y entonces así es la selva y listo listo al último si si bueno pues está bueno entonces hace el contrato está bien entonces yo voy a ver como le saco la firma a don Varela pero no me va a quedar malo usted oiga no como va a querer firma así le da no se preocupe ya va a ser dueño usted no se preocupe sabe lo que le quiero mira esto hace una vaca salen incluidas ahí yo creo que contiene la vaca de la forma de quitarla vaca la vaca para que veas que el es un gran que no sabe y así yo yo y le voy a poner aquí ya después le voy a hacer un traspaso para que ustedes también por si yo paro los tenis antes y para que la niña quede tan bien evacuada este niño está provocando si no 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 pero bien Consolo que acase a firmar esto si de quien lo voy a hacer sin nada sin nada de dinero se va a hacer dueño este viejo pero el sapiens aquí pero que sorpresa se va a llevar ajá pero yo no le voy a decir hasta cuando ya no se ni cuando pero ahí lo voy a dejar que esté cuando él quiere exigirme algún trabajo allí me lo puede quitar porque el piensa que solo de buenas a primeras me va a comer que no puedo creer esto que algo me molesta la vista por el sol chau yo no estoy domiado la verdad pero yo no les entiendo que me fui a buscar que? que? a ver pues es que si me cae mal pero me voy a preparar yo estoy preparado yo estoy preparado yo estoy preparado yo estoy preparado yo estoy de tu lado 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 sé que por ello hay gente valorito el tono si porque ya le paso el valor a el porque el no tiene nada por ello por ello hay gente valorito si pues esta tirando alineo una cosa si usted quiere arreglar algo Ya lo va a regalar también. ¡Defienda a sus hijas! ¡Hoy va a caer! ¡Usted defienda la morra y la segunda vez a su vieja! Y oiga lo que le voy a decir. Hoy en las propias tierras de él va a caer Don Carlos Antonio. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que no vea! ¡Aquí vas a quedar enterrado! ¡Mira Carlito! ¡Ah! ¡No la pude mover! ¡Pero ahí vas a quedar enterrado! Si no la puedes mover, ¿cómo va a caer? ¡Bien! ¡La mayoría de él va a caer! ¡Bien! ¡La mayoría de él va a caer en Gonzalo Antonio! ¡En las mismas tierras! ¡Para que vea! ¡Estamos Don Carlito! ¡Que el honor de un hombre, el honor de un hombre sobresalta! ¡Defiéndalas! ¡Si! ¡Si es mi honor! ¡Yo sobresalto aquí donde sea! ¡De mi tierra donde sea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y le ha pegado una chilena! ¡Y Carlito va quedando abajo! ¡Bala abajo! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Vamos Carlito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ya le pido un poco! ¡Vamos! 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 quitado su vieja su vieja y se lo ha quitado y usted vamos vamos eso usted tiene sus hijas desciéndala y ese es carlos antonio ese es carlos antonio le voy lo único que le quité a mi mamá en la mañana lo único que le quité a mi mamá qué es ese carlos antonio yo esperaba más yo aquí estoy pues yo esperaba más de carlos antonio no esperaba más de carlos antonio esta como cuando uno respuja a un gallo cuando quieren pelear solo watchen pues quédelo que venga pues quédelo tiene que perder hijas vamos pues recuerde que se le ha quitado a su vieja le ha quitado todo en la tierra suya está cayendo carlito estaba cayendo están iguales vamos carlito si lo está ahorcando con una subida vamos respete 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 y que música para ese caldito son dos hay que ver hay que ver aquí hay que ver cópeles